¡Me gusta el pato del cielo te gusta la carmelo de un camisero! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 queremos ver ese perreo poco vamos acá tiene epilepsia listo basta aplausos para coco aplausos bien fuerte me compenetre con el baile la devolución del jurado me compenetre con el baile estaría bueno que el jurado diga que tiene que mejorar me hizo acordar a mi primo el 25 de diciembre cuando ya está medio borracho desastroso mi amor le regalé le puse pasión y corazón con la pasión y el corazón no alcanza se ve que te hace falta un marcapaso evidentemente comparte un poco con Rosita me da la despedida de amigos pero tiene onda se fueron todos y se quedó esperando el 60 y sigue bailando, mirá esa onda pero igual, cocina bien un 5 vamos a subir no te quiero condicionar ¿de qué cuadro sos? San Lorenzo 10 ponéle un 10 ponéle un 10 actitud garra el corazón se movió fue vino transitó las pistas impresionante bien 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 y ahora sí la calificación por parte del señor americano guarda lo queremos a Coco evaluando que lo queremos a Coco no levantó los pies del piso bailó todos los ritmos iguales que sigan la cocina diría yo y Hernán me alcanza bien un auténtico de brinco pará loco un punto un punto nos va a hacer y